Este miércoles el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, realizó su última conferencia de prensa como titular del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión hizo un corte de caja de todas las acciones que realizó durante cuatro años de gestión al frente del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, tales como la lucha contra la corrupción, lucha contra el nepotismo, las sanciones que fueron impuestas a aquellos trabajadores del Poder Judicial de la Federación que incurren en actos de acoso y violencia de género, los exámenes exclusivos para juezas y magistradas y el logro de haber incrementado el número de juzgadoras en el Poder Judicial Federal. Además, también habló de que ya existe un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farhat sobre el decreto que militarizó la seguridad pública en el país, por lo que este será discutido el próximo 28 de noviembre, una vez que los ministros concluyan también la discusión de la prisión preventiva de oficio. Asimismo, el ministro reconoció que hasta ahora ya siete integrantes del Pleno se destaparon internamente para contender a la sucesión presidencial en el máximo tribunal. Sin embargo, enfatizó en que aún no hay un sucesor ya definido y que el próximo año, en enero, cuando él deje la presidencia de la Corte, se va a trabajar a la sala en donde le toque ser adscrito. Recordemos que si el próximo presidente pertenece a la segunda o a la primera sala, será ese lugar en donde será reabscrito ahora el ministro Saldiva. Informo para Proceso, Diana Lastig.